Y una festividad por Santa Rosa de Lima terminó en una violenta gresca debido a la venta de cerveza en San Juan del Urigancho. El personal de seguridad del evento tuvo que realizar disparos al aire para controlar la situación. Hicieron su festividad por el día de Santa Rosa de Lima, pero el evento terminó en grescas y disparos. En medio de la loza deportiva de la urbanización Santa Rosa de San Juan del Urigancho, cientos de asistentes disfrutaban de la música en vivo. De pronto, dos sujetos empiezan a golpearse uno contra el otro. Incluso uno de ellos le lanza una caja de cerveza en la cabeza. A los segundos se escucha disparos atemorizando a las personas que salieron despavoridas del lugar. Los vecinos de la zona aseguran que la gresca entre ambos sujetos fue por la venta de cerveza. La gente, usted sabe que a veces vienen de diferentes sitios, pero no ha habido balaceras. Lo único que ha habido es un disparo al aire porque había un joven que estaba mareado y quería entrar con su caja de cerveza. Es lo único. Además, señalaron que el ruido estruendoso de un disparo no se trataba de un arma de fuego. No fue balacera, sino fue security. Seguridad fue el que hizo dos disparos, pero no era de pistola de verdad. Eran esas pistolas como BB gun. ¿Ya? ¿No era arma de fuego? No, no, no. Horas después de esta fiesta aún permanecen los locales de expendio de cerveza y hasta el escenario. Según los vecinos, estos eventos son coordinados con la municipalidad del distrito. ¿Y este compromiso de la municipalidad también? Sí, sí, porque la municipalidad misma viene a pintar el parque, la tribuna, como ustedes recién lo han pintado. La municipalidad es lo que vienen a pintar justamente para este evento. El gerente de seguridad ciudadana de San Juan del Urigancho dijo que están averiguando si este evento público estaba o no autorizado por el municipio. La fiscalización administrativa está verificando que este evento haya tenido los permisos correspondientes para el evento, ¿no? Asimismo, indicó que el número de serenos y policías no son suficientes para abarcar una población masiva como la de San Juan del Urigancho. Aproximadamente acá en San Juan del Urigancho hay un policía por cada 900 habitantes. Contamos con ocho comisarías, con un aproximado de 1.800 policías. Tenemos aproximadamente 700 serenos. Tenemos un millón y medio de habitantes en 137 kilómetros cuadrados. Es imposible darnos abasto. El funcionario reveló que en lo que va del año en este distrito se ha reportado 61 asesinatos por sicariato y más de 60 heridos por arma de fuego. Una cifra alarmante que incluso preocupa hasta la autoridad municipal.